Bienvenidos de nuevo, quiero disculparme porque en el último problema estaba cerca del límite de tiempo que me da YouTube y siento que me apresuré un poco para realizar la solución, pero lo importante es que me lo hagas saber, mándame un mensaje en ese vídeo si crees que no entendiste la solución del último problema o si crees que la explicación no fue la óptima o te sentiste confundido, es importante que tengamos una buena comunicación. Una vez dicho esto, vamos a hacer el siguiente problema, el problema número 9, así que vamos a trabajar con el problema número 9 que dice lo siguiente, por cierto, este problema está en la página 461, la parte decimal de este número y nos ponen un número, déjame apuntártelo aquí, 5.101, 2 ceros, 1, 3 ceros, 1, 4 ceros y así sigue y sigue y sigue este número, muy bien. La parte decimal de este número sólo contiene unos y ceros a la derecha del punto decimal, al primer 1 le sigue un 0, al segundo 1 le siguen dos ceros, al primer 1 le sigue un 0, al segundo 1 2 ceros, al tercer 1 3 ceros, al 4 4 ceros y así sigue. Y bueno, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es la cantidad de ceros que hay entre el nonagésimo octavo 1 y el centésimo primer 1? Es decir, queremos saber la cantidad cantidad de ceros, de ceros que hay, que hay entre el 1, 98... entre el 1, 98... vamos a ponerlo como nonagésimo octavo y el 1, 101, es decir, el centésimo primero. Yo quiero saber cuántos ceros hay entre estos dos unos, entonces, esencialmente lo que hay que ver es cuántos ceros hay después del nonagésimo octavo 1, es decir, del 1, 98, cuántos ceros hay después del nonagésimo noveno 1, es decir, del 1, 99 y cuántos ceros hay después del centésimo 1, es decir, del 1, 100. ¿Por qué? Porque si yo me fijo después en el centésimo primer 1, es decir, en este, la cantidad de ceros que hay después de este 1, ya no me importan, ya no me importa la cantidad de ceros que hay, porque fíjate bien, yo lo que quiero saber es la cantidad de ceros que hay entre el nonagésimo octavo 1 y el centésimo primer 1, la cantidad que está en medio, entonces, si yo estoy en el primer 1, después de ese 1 hay un 0, si yo estoy en el segundo 1 hay dos ceros, en el tercer 1 hay tres ceros, si estoy en el décimo 1 hay 10 ceros después de ese 1, si estoy en el vigésimo cuarto 1, después de ese 1 va a haber 24 ceros, si estoy en el eneavo 1, después de ese 1 va a haber n ceros y bueno, regresando a esta misma idea, después del nonagésimo octavo 1 va a haber 98 ceros, después del 1 que está en la posición 99, es decir, del nonagésimo noveno 1 va a haber 99 ceros y después del centésimo 1 va a haber 100 ceros, fíjate bien, tendríamos algo por el estilo, yo tengo aquí mi punto decimal y después hay un 1 y después hay muchos ceros y unos, muchos, 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 hasta que llegamos a un 1 y este 1 es el que está en mi posición 98, el nonagésimo octavo y después de este 1 va a haber un 0 y muchos, muchos ceros hasta que lleguemos a un 0 y después otra vez a un 1, pero nosotros sabemos que esta cantidad de ceros que hay de aquí a acá son 98, porque recuerda que después del 1 que está en una cierta posición, va a haber la cantidad de ceros de la posición en la que va a estar, entonces si estamos en la posición 98, vamos a tener 98 ceros y este 1, este 1 es mi 1 que está en la posición 99, mi nonagésimo noveno y después de él va a haber un 0, muchos, muchos, muchos ceros hasta que lleguemos otra vez a un 0 y después vamos a llegar a un 1 y ¿qué crees? De aquí hasta acá, tú sabes cuántos ceros hay, después del 1 99, debe de haber 99 ceros y por fin contamos todos estos ceros y llegamos al 1 100, es decir al centésimo 1 y después del centésimo 1 va a haber, por cierto, aquí me falta un 5, entonces vamos a ponerlo para que no te confundas, después de este centésimo 1 va a haber un 0 y también una cantidad muy grande de ceros, hasta que lleguemos otra vez a un 0 y a un 1 y la cantidad de ceros que va a haber de aquí hasta acá, son 100 ceros y este es mi 1 101, este es mi 1 101 y después de este 1 101, claro que hay 101 ceros, sin embargo ya no me importa, porque yo lo que quiero saber es la cantidad de ceros que hay entre este 1 y entre este 1, es decir, esta cantidad de ceros, esta cantidad de ceros, esta cantidad de ceros, que esencialmente es la suma de 98 más 99 más 100, y la suma de 98 más 99 más 100, esto es lo mismo que 9 y 8 son 17 y llevamos 1, 9, 9 y 1 y 1, me quedan 30, entonces 307 ceros va a haber entre mi 98 1 y mi centésimo primer 1, y este es el inciso... no espera, no está 307, aquí hay algo raro, hice bien la suma, vamos a ver, 8 y 9 son 7, 17 llevamos 1, 9 y 1 son 10 y 9... oh sí, y 9 son 19 y 10 son 29, no perdón, no son 307, son 297 la cantidad de ceros que debe de haber entre el nonagésimo octavo 1 y el centésimo primer 1, y éstas sí están mis respuestas, por lo tanto me siento ya con más confianza y mejor vamos a hacer el siguiente problema, que es el problema número 10, así que déjame borrar este pizarrón y vámonos al siguiente problema, el problema número 10, y el problema número 10, ¿qué me dice? Este es un problema de funciones, dice que f de x... f de x es igual a 3 menos 2x cuadrada, esto dividido entre x para x distinto de 0, y lo que me preguntan es ¿cuánto vale f de 2? ¿cuánto vale f de 2? Y bueno, esencialmente lo que hay que hacer es reemplazar a x por 2, ponerlo en este lugar, así que vamos a sustituir a x por 2 y ¿qué me va a quedar? que f de... y voy a cambiar de color para que veas de dónde salió... f de 2... ¿quién es f de 2? Bueno, pues sustituyendo a x por 2 en esta función, me va a quedar 3 menos 2 por x cuadrada, pero esto es lo mismo que por 2 elevado al cuadrado, porque en f de 2, x vale 2... f de 2 esto elevado al cuadrado entre x, pero x vale 2... ¿y cuánto es esto? Bueno, pues esto es lo mismo que 3 menos 2 por 2 por 2 es 8, 3 menos 8 entre 2, y esto es exactamente lo mismo que menos 5 medios, menos 5 medios, y esta es la respuesta del problema 10, ya está, que por cierto es el inciso D. Y el siguiente problema, el problema número 11, es un problema de geometría, así que no creo que me quepa en esta parte, y mejor vamos a borrar el pizarrón y vamos a poner aquí el problema número 11, que dice lo siguiente. Y vamos a hacer la figura que está por aquí, para esto necesito esta herramienta... muy bien, tengo una línea más o menos así, tengo otra línea más o menos así, pero esta línea es perpendicular, así que más o menos la voy a poner por acá, y después tengo una línea que parece ser perpendicular a esta, pero me parece que no es perpendicular, la voy a poner algo así... algo así porque realmente no es perpendicular a esta línea, que por cierto, me dan el nombre, esta línea se llama N, este ángulo si es perpendicular, esta... esta línea se llama L, esta de acá se llama M y además tengo que este ángulo es X grados y este ángulo es de Y grados. Y bueno, lo que me dice el problema es lo siguiente, en la figura siguiente, la recta N y la recta L son perpendiculares, aquí están, aquí los tenemos perpendiculares, y además el ángulo X es mayor de 90 grados, perfecto, es decir que este ángulo es más grande que de 90 grados, y por lo tanto estas dos rectas no son perpendiculares. Muy bien, lo que me preguntan es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y el primer inciso me dice, Y es menor que 90 grados, y creo que esta es la respuesta correcta, fíjate bien, si yo tengo aquí una recta, voy a suponer que esta es mi recta N, entonces esta es mi recta N y por acá cruza mi recta M, entonces vamos a ponerles nombres, esta es mi recta N, esta es mi recta M, por lo tanto este de aquí es mi ángulo X, que es mayor de 90 grados, y este de aquí es mi ángulo Y, y lo que queremos saber es qué es lo que pasa con Y, entonces lo primero que quiero que te des cuenta es que X y Y son ángulos suplementarios, X y Y son ángulos suplementarios porque juntos forman un ángulo de 90 grados, es decir que X más Y tiene que ser igual a 180 grados, X más Y tiene que ser igual a 180 grados y aquí el inciso A me dice que Y es menor que 90 grados, si X es más grande que 90 grados, entonces Y tiene que ser un ángulo menor que 90 grados, de tal manera que la suma de los dos me dé 180 grados. Imagínate, si Y fuera igual a 90 grados, entonces algo más grande que 90 grados más algo de 90 grados, me va a dar algo más grande que 180 grados porque 90 grados es la mitad de esto y si Y fuera más grande que 90 grados, entonces algo más grande que 90 grados más algo más grande que 90 grados, pues en definitiva no me va a dar 180 grados. Por lo tanto, el inciso A parece ser la respuesta correcta que dice que Y es menor que 90 grados y vamos a ver los otros incisos para realmente estar seguros de nuestra respuesta. El inciso B dice que Y es igual a 90 grados, eso no puede ser cierto porque entonces la suma no me daría 180 grados. El inciso C me dice que Y es mayor que 90 grados, en definitiva no, se nota que Y no es un ángulo mayor que 90 grados. Recuerda que si fuera mayor o igual a 90 grados Y, entonces X más Y sería mayor que 180 grados y después el inciso D me dice N es perpendicular a M, N es perpendicular a M, en definitiva no. Si este ángulo no es de 90 grados, entonces esta recta no va a ser perpendicular. Recuerda que para que dos rectas sean perpendiculares, todos sus ángulos que se forman deben de ser de 90 grados. Y por último me dice L es paralela a M, por la misma razón eso no puede ser cierto. Si no cruzan en el mismo ángulo, entonces estas rectas no son paralelas, tarde o temprano se van a cruzar. Muy bien, entonces creo que me da tiempo de hacer el siguiente problema, así que vamos a trabajar en L. El problema número 12, así que vamos a hacerlo por acá. En el plano XY, así que pues nada, nos cuesta hacer un plano por aquí. Voy a hacer mi plano XY por aquí, este es mi eje de las Y, por aquí tengo... no, este no me gustó. Por aquí tengo mi eje de las X, dice en el plano XY, la función Y igual a 5X menos 10, vamos a apuntarla, Y igual a 5X menos 10, cruza al eje de las X en el punto A, B. Entonces vamos a apuntar eso, cruza al eje de las X en el punto A, B, este es el punto donde cruza al eje de las X, cruza al eje X. Muy bien, entonces lo que me preguntan es, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Esto es lo que yo quiero saber, este es mi eje de las Y, este es mi eje de las X y bueno, si nosotros observamos esta función, de una manera rápida nos podemos dar cuenta que esta es una recta, es decir, es una recta que se ve más o menos así. Esta es mi recta Y igual a 5X más 10 y esta recta cruza tarde o temprano al eje X, va a cruzar justo aquí, al eje X en el punto A, B. Sin embargo, quiero que te des cuenta que cuando una función cruza al eje de las X, estamos diciendo que la coordenada en Y vale 0, es decir, que siempre que tengamos una función y esta función cruce a mi eje de las X, date cuenta que Y en ese punto va a valer 0, por lo tanto, B vale 0 o dicho de otra manera, Y vale 0 en este punto. Y si Y vale 0, me va a quedar la ecuación 0 igual a 5X menos 10, sustituyendo este valor en mi ecuación original. Y de aquí ya podemos despejar a X, si yo paso este 10 del otro lado, me va a quedar que 5X es igual a 10 positivo, sumando 10 de ambos lados de la ecuación y después si divido todo entre 5, divido todo entre 5, me va a quedar que X es igual a 2. Es decir, que en este punto donde mi función cruza al eje de las X, Y vale 0 y X vale 2, estamos en el punto 2, 0. Y por lo tanto, A vale 2, que por cierto es el inciso D y ya está, aquí tenemos el problema número 12 y el siguiente problema está involucrado con una tabla, así que lo vemos en el siguiente vídeo. Cuídate mucho.